Hola queridos amigos de Esencia Cultural, mi nombre es Jorge Chiri y el día de hoy vamos a hablar sobre un actor destacado, un cómico boliviano. David Santalla, nació el 16 de agosto de 1939 en La Paz, Bolivia y es hijo del general de aviación Alfredo Santalla Estrella, quien fue el primer militar en participar en la primera guerra mundial. Desde muy niño David Santalla vivió en Chile, en donde aprendió de sus dotes de humorista, creando personajes ficticios. Estudió la secundaria en el Internado Nacional Barros Arana, de Santiago de Chile. Se quedó en Santiago durante una década. Mi formación mental la hice allá y nunca me sentí un extranjero. Obtuve una beca para estudiar en un colegio donde habían 1.500 alumnos, 11 patios, dos canchas, piscina y de todo. No era un buen alumno. Si egresé fue por las relaciones de mi padre. En 1957 también integró la selección chilena en gimnasia olímpica y natación. Su primer acercamiento al teatro fue en Chile, en un grupo experimental. Luego de eso incursionó a la radio y años después en la televisión que creó su propio programa, que era Santallazos y había difundido por Televisión Boliviana Nacional. También Santalla llevó su trabajo al cine y una de sus películas más importantes es Chuquiago y la más importante, Mi socio. Una de ellas era en la televisión. Pero en la radio a partir de los años 70 hizo un programa radial, periodístico de humor, donde leía noticias y sus personajes comentaban las noticias. Su carrera artística empezó a finales de los años 60, cuando junto al humorista boliviano Hugo Eduardo Pol, a través de Radio Méndez en la avenida 6 de agosto de la Ciudad de La Paz, tenían un programa radial llamado Ali y Babá, que se emitía los días sábados por la noche. En los años 70 trabajaron en el teatro y años después pasaron al cine, en películas bolivianas como Mi socio, donde fue el protagonista principal. En los años 80 trabajó en muchísimas obras teatrales. Realizó una imitación de una serie animada que se ponía muy de moda en aquella época, He-Man, lo cual lo transformó en Pascual Gilman, en versión comedia. Hablando distintos contenidos culturales.